Hola amigos de youtube soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver aún vale la pena Ayato tras el nerfeo de esta actualización así que chicos sin nada más comenzamos Y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería el personaje de Ayato el cual recibió un nerfeo en esta presente actualización Antes su habilidad nos decía cuando tus puntos de vida bajen 10% obtienes 5% de penetración de armadura En esta presente actualización para obtener ese mismo 5% de penetración de armadura te tendrían que bajar no el 10% sino el 13% En cuanto a la habilidad renacida no la atacaron no le cambiaron nada eso lo vamos a ver más adelante en lo que sería el vídeo de Andrew Ahora bien para que más o menos visualices en la actualización pasada para estar obteniendo 5% de penetración de armadura te tendría que bajar el enemigo 20 puntos En esta presente actualización son necesarios 26 puntos teniendo en referencia que tengas 200 puntos de vida Vale en un ejemplo práctico en este caso vamos a dejar Ayato en ambos casos a 100 de vida Del lado izquierdo tenemos la actualización bueno tenemos la versión anterior y en este caso la nueva actualización Y estamos viendo que antes hacíamos daño con 100 puntos de vida Esto debido al incremento de 10% a 13% Ahora bien hice esta pequeña tabla a modo de referencia para que veas el efecto dominó Que tiene aumentarle este porcentaje de daño requerido para estar obteniendo la penetración de armadura Ahora bien si tú quisieras por así decirlo obtener 5% de penetración de armadura en la actualización pasada Pues el enemigo tendría que estar quitando 20 puntos en esta actualización te tiene que estar quitando 26 Ahora un decir si tú en la actualización pasada querías 40% de penetración de armadura Un decir el enemigo te tendría que haber quitado 140 puntos en esta presente actualización Son 182 los que te tendría que quitar para estar obteniendo ese mismo 40% de penetración de armadura Ese es el problema con este nerfeo el efecto dominó que tiene obviamente a pues mayor penetración de armadura o mayor daño Vale dicho esto si es un nerfeo que a lo mejor si le llega a pegar a yatos sobre todo para cuando te bajan mucha vida Vale porque pues va aumentando esta diferencia de porcentaje y pues si se puede ser un poquito notable si lo comparamos a la actualización pasada Es por ello que muchas personas se preguntan si aún vale la pena lo que sería el personaje de ayato También teniendo en cuenta que pues tenemos algunas armas que ya manejan penetración de armadura por default Haciendo una pequeña prueba a manera de referencia vamos a hacer este versus de ayato versus esta skin de la thompson lince de al amanecer Que maneja dos de penetración de armadura Vamos a estar disparando continuamente alternando los disparos para que más o menos veamos Obviamente en este caso la skin de thompson con dos de penetración de armadura va a terminar haciendo más daño en lo que serían los primeros disparos Pero como ayato vaya perdiendo vida pues va obteniendo más y más penetración de armadura Por ahí de mitad de vida ayato ya está haciendo el mismo daño que lo que sería esta skin de thompson Y la ventaja que les puedo decir con ayato es que no se queda en un tope A comparación de esta lince del amanecer que se queda como entre 17, 18, 19 Lo que será con ayato seguimos obteniendo penetración de armadura Entonces esa sería una de las ventajas que tenemos a comparación de las skins con penetración de armadura Ahora bien tampoco es por echarle flores a lo que sería ayato porque también tiene algunos puntos negativos Entre los cuales pues es que desafortunadamente al estar obteniendo vida pues perdemos esa penetración de armadura Ahora bien en un enfrentamiento 1 vs 1 creo que está bien ayato sobre todo porque pues entre más vida te quite Más penetración de armadura vas a tener si tienes skin de penetración de armadura de daño creo que está bastante bien Pero si ten en cuenta que a la hora de estar recuperando vida vas a estar perdiendo esos beneficios Vale entonces teniendo todo esto en cuenta creo que si aún con este nerfeo si considero que el personaje de ayato vale la pena Porque digo esto por su habilidad renacida que al final de cuentas ayato cuenta como dos habilidades Entre te estén bajando vida a mayor te estén bajando vida vas a estar obteniendo penetración de armadura Que creo que es importante y vas a estar obteniendo lo que sería protección Entonces creo que se me hace muy cool Ahora bien la protección que te da ayato no quiero decir que es la mejor de todas Porque tenemos a Justin Bieber, tenemos a Kenta, tenemos a Android y su habilidad renacida Entonces creo que en ese aspecto ayato no es de los mejores posiblemente personajes Pero si es una ventaja el hecho de que te de dos beneficios Penetración de armadura y protección Por ese punto yo considero que aún con este nerfeo Aún que necesitas perder más vida para estar teniendo los mismos privilegios que en la actualización pasada Creo que si vale la pena Posiblemente ya no valga la pena si le dan uno o dos nerfeos más Por como van las cosas uno quien sabe uno ya no sabe que onda por el hecho de que Garena Como que si le ha agarrado un poquito de muina al personaje de ayato Pero de momento aún así pues si creo que vale la pena Obviamente ya no lo mismo que antes pero aún así tiene lo suyo Ustedes chicos háganme saber en la caja de comentarios Que les parece ayato tras la nueva actualización Y sin nada más nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Gracias!